Buenos días a todos y a todas. Ya sabéis que el Gobierno ha ampliado el estado de alarma hasta el 25 de abril. Estas dos semanas más de confinamiento ayudarán a frenar la propagación del virus y posibilitará la recuperación de nuestro sistema de salud. Y en eso estamos todos comprometidos, quedándonos en casa y siendo responsables con nuestros actos. Unas medidas duras que sin duda afectan a la economía y el bienestar de las familias. Es por ello que en el marco de mis competencias y contando con el apoyo de los grupos de la corporación he dispuesto a ampliar hasta el 30 de junio el plazo para abonar en periodo voluntario los siguientes impuestos y tasas. Impuesto de vehículos, vados y basuras o RSU. Quisiera también trasladar nuestras condolencias y todo el cariño a las familias que han perdido un ser querido. Ánimo a quienes están luchando contra la enfermedad. Dar las gracias nuevamente a quienes cada día en su trabajo dan lo mejor de sí mismo. A todas las entidades y personas que de manera altruista están colaborando para que a los primeros no les falte protección frente al virus. Y en general a todos los que se quedan en casa para que podamos salir antes y fortalecidos como sociedad. Desde el Ayuntamiento de Valdemoro seguimos tomando decisiones que ayudan a cumplir todos y cada uno de estos propósitos. Continuamos trabajando para que Valdemoro funcione y sigan prestándose esos servicios esenciales que todos necesitamos y agradecemos. Y lo hacemos unidos, conociendo, compartiendo y consensuando las medidas a través de la Junta de Portavoces. Ánimo Valdemoro. Juntos vamos a conseguirlo.